Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestras aventuras por el grandioso mundo de Elden Ring En esta ocasión vamos a continuar donde lo dejamos Y vamos a tener un episodio básicamente que será el favorito de los magos Para culminar aquí nuestra llegada hemos dejado un mensaje Si estás usando esta guía te agradeceré que lo apuntes Obviamente aparte dejar tu like y compartir este video, por supuesto Ahora bien, nos espera un primer recorrido donde vamos a ver una gran cantidad de cosas útiles Sobre todo para magos Así que este probablemente va a ser un hechizo favorito Un episodio favorito, perdón Para aquellos que estén en búsqueda de hechizos y mejoras Sobre todo en personajes basados en inteligencia Ahora bien, en cuanto lleguemos a esta zona y hayamos dado el kit de costura a Bok Él se mueve en automático aquí y tiene algo que decirnos Good to see you, Master Do you remember me? Bok, the Demihuman You helped me before And retrieved my sewing needle Please, Master Allow me to serve you as your seamster No puedo hacer nada de scratch, pero estoy feliz de hacer ajustes a tus brazos. Maestro, yo estaba preguntando, ¿tienes alguna vez hacer ajustes a tus brazos a ti mismo? Me gustaría, bueno, dejarme que me haga el trabajo cuando sea posible, por favor. Y con esto podemos acceder a las modificaciones. Lo que nos permite esto es en algunos casos subir o bajar las estadísticas arreglando unas capas a algunas armaduras, para que de esta manera. Para que de esta manera, sobre todo por cuestiones de fashion, como pueden ver ahora ya tenemos una pequeña capa, se vea el mejor. Realmente es un poquito al gusto personal, si quieren modificarlo o no. No todas las prendas se pueden modificar, algunas y otras no. Pero al hacerlo con Vogue no tendrá un costo. De igual manera también puede hacerlo en cualquier gracia, en caso de que no hayan completado su quest. Y tendrá un costo aproximado de 500 runas, dependiendo del tipo de pieza. Ahora bien, una vez llegamos aquí, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos con nuestro primer proveedor de hechizos. Sobre todo si tienes un personaje de inteligencia. Tenemos esta lorima sagrada. Y aquí tenemos a ese primer vendedor. ¡Vamos! 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 Esto no es en todo cierto, el arco de estrellita es probablemente una de las magias más útiles que puedes tener. Sobre todo al principio del juego. Y pues bueno, tenemos aquí el guijero de estrellita. Y adicionalmente la luz estelar, que te permitirá iluminar lugares oscuros. Básicamente un hechizo que de hecho utilizamos bastante en cierta zona de Dark Souls 1. En todo caso, unos hechizos útiles para aquellos que tengan builds de inteligencia, personajes de inteligencia. Apologies, amigo. I'm afraid my meagre sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering. The Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer, with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Why not find yourself a glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy. And you'll never reach the archery capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a glintstone key. I'm a glintstone key. I'm not a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the Academy. And you'll never reach the archery capital. I'm not a glintstone key. And there's also a lot of recompensas. It's the place that we mentioned. Basically, we can see it at a distance. Y se trata de un calabozo bastante grande, que en su momento iremos Muy bien, con eso fuera del camino Justamente enfrente vamos a ver un cementerio Lo que vamos a hacer es pasar rápidamente de todos estos enemigos que se están levantando Ahora deslaten y seguir nuestro camino Ya que no queremos lidiar con ninguno de estos enemigos Seguimos así mismo a un costado Llegaremos aquí a otro pequeño camino Y de igual manera simplemente vamos a agarrar los ítems Y nos vamos a ir antes de que los guardias decidan atacarnos Ya pueden ver como son nuestros enemigos con guadañas Y no queremos lidiar con ellos Ahora bien, continuamos por el lado izquierdo Descendiendo por este pequeño valle Y vamos a llegar a un nuevo vendedor Y a una gracia Pero, previo a ello, nos estorba un campamento Con el nivel que actualmente tenemos, se han seguido hasta aquí en orden Realmente debería ser muy sencillo limpiarlo Así que vamos a hacerlo de una vez 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 Es este tipo Nos dio sus guantes Se me olvidó que no tenía el par Bueno, todo lo que estamos haciendo Han venido muy ordenadamente a recibirnos Nos dieron otra vez sus guantes Y con esos enemigos muertos Ya podemos tranquilamente saquear todo este campamento No hay mayor cosa Pero nos queda de paso de una vez lo podemos hacer Lo más importante es esto Este libro de preparaciones Es recomendable que siempre se acostumbren a romper todo lo que vean en estas tiendas Ya que muchas veces podrán esconder a veces algunos ítems Como pueden ver aquí, tenemos también otro Es una mariposa ardiente No gran cosa Y por este lado no tenemos absolutamente nada Pasado de todo lo que es el ruido del árbol que quisimos Parece que a este tipo no le importó mucho Y nos dio unos minutos De esta manera dejamos limpio este campamento Y podemos continuar descendiendo Y ahora sí, vamos a encontrar lo que va a ser Una gracia y un nuevo vendedor Estás nuevo alrededor de aquí Estás sorprendido que me encontré en mi pequeño nook No importa, no importa Tu dinero es tan bueno que cualquier otro No importa ¿Por qué no te vayas a mi No importa No te vayas a mi No te vayas a mi ¿Por qué no te vayas a mi Un libro de preparaciones? Tiene aquí un nuevo set si les interesa hechicero También un báculo de astrólogo Y algunos materiales de mejora Bien, esta es a su completa decisión Comprar algo Muy bien Con esto descubierto Descansamos un momento para recuperar frascos en caso de que los hayan perdido, y lo que vamos a hacer es dirigirnos directamente a agarrar el mapa, ahí lo voy a marcar, en su mayoría vamos a pasar de las cosas, porque después vamos a regresar en su momento, para limpiar de forma correcta pero vamos a ver algunas cosas, nos acercamos a esos tipos hacia nosotros para que salgan de un mapa, agarramos el mapa, y continuamos con nuestro camino siguiendo todo derecho vamos a pasar de todo, ya que estos enemigos son un poco complicados de vencer en este nivel y hay una gran cantidad de ellos, encontramos otra gracia, y si se acercan esas cosas simplemente descansamos para resetear el agro, una vez nos hemos hecho ese item podemos tomar este otro libro más de artesano, y nuestra siguiente ubicación va a ser ese kiosco que está ahí adelante ahora bien, hay un pequeño problema para poder llegar a él, y es que dos enemigos bastante molestos van a aparecer, entonces simplemente vamos a correr rápidamente pasando de todo lo más rápido posible, para activar el teletransportador, como pueden ver ahí está un bocamino, otro lo hacemos rápido, nos iremos antes de que nos puedan hacer algo, y de esta manera ya nos hemos teletransportado prácticamente a la puerta de aquel lugar que nos acaba de mencionar el hechicero que encontramos hace un momento, tenemos una gracia aquí y si avanzamos un poco más, tenemos acceso al mapa del lugar del encuentro, esto nos dice donde encontraremos una de las llaves que acabo de mencionar pero por supuesto, podrán descubrirla si siguen esta guía nuestro siguiente objetivo va a llegar a esta zona donde encontraremos otra pieza del mapa quitar esta otra señal, y vamos a dirigirnos por un costado para pasar de la mayoría de los enemigos ya que la mayoría puede forminarnos, al menos por ahora nos dirigimos aquí a la mano derecha seguimos fallamos el golpe agarramos el escudo y como pueden ver de esta manera podemos desplazarnos de forma segura por el borde damos vuelta aquí a la izquierda y luego a la derecha podrán ver ahí a la mano derecha lo que es otra lectora de luz y tú por favor puedo leerlos tus dedos tus dedos por favor tus dedos oh bendita te oh 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 ah michela puede ser tu finds y Jesús los el eso huidé la la que wow allá los duro tom. de la gran caja ¡Pretro, el pobre, pobre malo! Después de conocer un poco más de error podemos descender por un costado obviamente no queremos provocar ese engrejo así que vamos a bajar del otro lado un brinco por aquí otro brinco y obtenemos una semilla dorada muy bien, continuamos todo nuestro camino para eventualmente llegar a esa marca que colocamos en el mapa para tener una visión más amplia de todo esto bueno como bien los enemigos no tendrán la fuerza como para eliminarlos aún así nos entretengan demasiado ya que en muchos casos pueden embuscarlos cuando menos se lo esperen no estoy pasando de marca no estoy pasando de marca conozco de descubierto aquí nos indica efectivamente que ya tenemos una nueva pieza vamos a quitar esta marca vamos a seguirnos a continuación a este lugar donde vamos a encontrar otro 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 portal que nos permitirá teletransportarnos y de esta manera llegar a un nuevo lugar donde vamos a encontrar todavía más cosas útiles simplemente nos dijimos directamente donde está la marca realmente aquí no hay mayor peligro a excepción de unas langostas ya bien, a quién nos hemos encontrado aquí ya es yo, Dialos me responde, ¿sabes? hola, amigo me diga, ¿sabes? los lugares de la casa escondida de esos malos los malos los recusantes los que apuntan a sus compañeros los malos se llevaron las manos en mi servidor y no me dejaron la insultos la historia de la casa de la sangre está contada yo, Dialos swear to deliver the message they laid hands upon my servant Lanya and I refuse to let the insult stand the tale of House Hoslow is told in blood I, Dialos swear to deliver the message they laid hands upon the tale of my, Dialos y bueno esto resuelve el misterio de donde se fue su sirvienta que nos estuvo preguntando hace rato y pues una pena de esta manera avanza un poquito más su cuesta y nosotros continuamos nuestro camino porque entonces no podemos hacer nada por él ni por ella pero eso no se les vaya a olvidar esta escarvajo nos dan dos piedras una son piedras sombrías de Ruyeta y ahora si continuamos nuestro camino un escenario un escenario muy particular y la verdad es bastante un diseño muy muy interesante utilizamos este portal y vamos a nuestro siguiente destino y inmediatamente tenemos acceso a un nuevo mapa es curioso realmente entrar normalmente a sus portales es un riesgo porque no sabes a donde te van a llevar pero conociendo cuáles son útiles realmente puedes aprovecharlos al máximo va bien vamos a continuar nuestro camino avanzando por medio de estas ruinas y al continuar vamos a llegar a una especie de pared y se la atacamos podemos descubrir una gracia muy bien con la gracia descubierta podemos una vez limpiar esta zona ya que es muy pequeña y esconde un par de cosas sencillas más molestos son esos tipos que se van a estar moviendo de un lado al otro y simplemente hay que atacarlos antes de que vuelvan a teletransportarse lo más peligroso aquí son un par de lobos si esos enemigos que más que peligrosos son molestos como pueden ver los lobos no tienen una fuerza nada extraordinaria estos tipos si los atacamos antes de que quieran hacer algo no representa el mayor problema son unas trampas pero son muy lentas entonces con un pequeño brinco podemos esquivarlas no lo tengo por sorpresa este tipo va a estar apareciendo una y otra vez pero si somos pacientes podemos acabar fácilmente con él ahora bien con esos enemigos fuera del camino podemos hablar con el fantasma que vimos hace un momento ah y perdoname nos confiaron en estas tierras reales pero no podemos hacer nada si ese Eiji si recordarán Vlad nos habló ya de él y no es coincidencia que lo estoy mencionando ese fantasma ahora bien con los enemigos todos esos enemigos todos esos enemigos eliminados si lo desean aquí pueden acceder a una pequeña pelea del jefe no es particularmente difícil pero si quieren hacerla de una vez pues adelante si no en su momento más tarde la pueden venir a hacer para con calma obtener ahí un premio interesante ahora bien lo que realmente nos interesa es continuar por esa pared que acabamos hace un momento de desbloquear junto a la gracia ya que ahí vamos a conocer por fin al personaje que Vlad nos mencionó anteriormente ¿no? yo soy Eiji un monstruo que había servido a los Reyes un viejo que no es retirar su calma así que aquí estoy todavía tranquilo en este lugar tal vez que le gustan estas piernas son viejas pero todavía lo que Una palabra de prensa, si te lo puse. Este territorio once belonged a la Carian Royal Family. Su manor está no más allá de este punto. Cuando el Rea Lucari Academy volvió a la Carians, los Knights de la Cucu descendieron en este tracto. Después de nivelarlo, ellos se llevaron a la manor. La Carians fueron llevados a la guardia, pero su fuerza no había quedado, y repelaron el Knights' Onslaught por conjuntar una hermosa hermosa que permanece potente a este día. Por eso digo, Tarnished, no te vas a ir a la manor, sin que te deseas morir con los hermosos de los Knights de la Cucu. Blythe realmente hizo eso. ¿Era una cosa muy rara, por lo que el alma guardia como él? Sí, quizás se sentó algo inusual de ti. Pero, en cualquier momento, si eres amable con Blythe, tengo algo más que te sucede. La emoción que se menciona la podemos ver ahí al fondo. Y efectivamente, por ahora, nos conviene ir. Se hablaron con... Hicieron previamente al llegar aquí la quest de Vlad, obtendremos este emblema que reduce el consumo de PC para las habilidades, lo cual lo hace muy útil. Adicionalmente, este personaje vende piedras de herrería de nivel 4, aunque nada más tiene 3. Igual de nivel 3. Y un stock infinito de nivel 1 y 2. Entonces, compren lo que ustedes deseen. Especialmente las piedras de herrería son muy útiles para subir el colmillo, ya que una arma que utiliza piedras sombrías, más o menos con nivel más 4, sería el equivalente de una armada de nivel más 10. De las normales, no es de las armas normales. Pueden subir hasta nivel 24 o 25, si no mal recuerdo. Ahora bien, para continuar nuestro camino, vamos a descender por medio de esta playa, primero por aquí. Después vamos a llegar a este puente. Posteriormente nos queda de paso aquí una mina. Vamos a desbloquearla. Vamos a seguir por toda la orilla, hasta llegar a este bosque. Lo cual nos va a permitir acceder a una nueva manera para seguir subiendo. Y de este lado vamos a continuar para llegar a una gracia. Y eventualmente a un lugar donde vamos a encontrar todavía un otro vendedor con todavía más hechizos, para que aquellos magos puedan incrementar aún más su arsenal. Seguimos por aquí. Aquí podemos ascender sin recibir ningún daño. Y ahora sí continuamos nuestro camino. Como pueden ver, hay algunos lobos que andan juguetones. Vamos a desviarnos, ¿saben qué? Previamente un momento. Después de ese pequeño desvío en el que agarramos una gracia, vamos a ver si voy a continuar lo que originalmente hemos marcado, hasta este puente. Una vez cruzamos el puente, lo que verdaderamente vale la pena de toda esta vuelta, se trata de esto. Una piedra de herrería número 3. Muy bien, continuamos. Y podrán ver ahí a mano derecha, lo que es un mausoleo más, donde podrán duplicar las memorias de los jefes, para obtener todas las armas o hechizos que ofrezcan. Y en nuestro camino ya iremos a desbloquear precisamente la cueva que les mencionaba. Esta cueva será probablemente una de las primeras que quieran desbloquear una vez lleguemos formalmente a esta zona, ya que en su interior se encuentra un... una... se les llama campanas de rodamiento de campanas, donde podrán acceder a materiales infinitos de mejora de cierto nivel. Entonces es más que recomendable que sea una de sus primeras opciones, el de pasar y limpiar esa. Les detenemos. Una vez hemos llegado a este lugar, vamos a ver si dirígenos a nuestra siguiente marca, para llegar a nuestro objetivo, que se trata de esta zona. vamos a aprovechar ahí un par de frascos de lágrimas que agarramos. Y sobre todo vamos a llegar de día, ya que llegar de noche, en el lugar en el que vamos, activar a un jefe y no queremos eso. En el camino vamos a descubrir otra gracia más. Una vez hemos activado esta gracia, podemos continuar por el lado izquierdo. En el camino hay un campamento, tengan paciencia, una vez más les digo que sí, ahorita estamos pasando a lo largo de muchas cosas, porque nuestro objetivo es simplemente equiparnos con varias opciones, sobre todo para distintos estilos de juego. Vamos adelante con los niveles adecuados y en el momento adecuado venir a limpiar toda esta zona. Así que tengan paciencia, vamos a completar todo lo que ven. Y todo en su momento lo vamos a ir a explorar. Y nos lo llevamos aquí, activamos otra gracia. Y a continuación vamos a conocer uno de los personajes más nobles en este universo. Así que... No, 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 no. No, 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 no blame you. El árbol de la capital y la Academia de Rhea Lucaria. El árbol de la capital y el árbol de Rhaen Lucaria. El árbol de Rhaen Lucaria. El árbol de la capital y el árbol de Rhaen Lucaria. El árbol de Rhea Lucaria. El árbol de Rhea Lucaria. El árbol de Rhea Lucaria. Y esto nos dará acceso a un arsenal más variado de hechicerías. De esta manera, los magos tendrán acceso a una gran cantidad de opciones. Y aquellos que tengan un nivel alto en fe podrán acceder a nuevos milagros. Algo que tiene peculiaridad este personaje es que número uno es casi invencible. Y número dos es que si por cualquier razón atacamos. Normalmente la mayoría de los personajes se volverán hostiles. Y intentarán matarnos. Pero este personaje es tan noble que conforme pase apenas un momento, volverán a la normalidad y podemos salvar con él. Adicionalmente aquí podemos encontrar otro ítem útil. Esto nos permitirá modificar prendas especiales. Y este lugar es básicamente, como su nombre lo dice, la iglesia de los botos. Esto nos permite eliminar en el caso de que hayamos vuelto hostiles a un personaje. Podemos directamente hablar, perdón, activar aquí si tenemos una gota de rocío, un ítem que encontraremos a lo largo del juego. De esa manera es NPC resetearlo. Y de esa manera poder volver a hablar con él en caso de que no hayamos vuelto hostiles por cualquier razón. Como pueden ver, todo sigue vendiendo y todo sigue normal. Ahora, sí, que no abusen de este pobre porque realmente es un personaje bastante útil y a lo largo de la historia, aunque tenemos varios vendedores en que podemos darle los pergaminos y lo que vemos encontrando, este prácticamente es el único que no desaparece en ningún momento y, bueno, en algunos casos no muere. Ya que conforme avancemos nuestra historia, no muchos de nuestros vendedores alcanzaron un final, bueno, por así decirlo. Bueno, bien, una vez que tenemos eso descubierto, vamos a aprovechar de una vez para dirigirnos primero aquí y luego aquí para de una vez descubrir esta gracia. Para partir de ahí dirígernos a una zona que ya hemos visitado anteriormente para recoger unas piezas extra más para los hechiceros. Y de esta forma completar este episodio. Así que pueden empezar si quieren desde aquí, desde esta gracia. Una vez montando nuestro Fiercourcel. Tenemos la primera marca donde podemos dar la vuelta. Y ahí está nuestro objetivo. Vamos a pasar por un costado si quieren. No directamente por donde está el... Realmente es muy lento y muy torpe y rara vez siquiera los notará. Como pueden ver, pasamos directamente y ni siquiera nos ha notado. Y una vez termina de cargar correctamente esto, podemos comenzar a descender otra vez a un largo elevador. Pero una vez más, gracias a la magia de la edición, nos vamos a ahorrar todo el tiempo que dura en bajar. Una vez completamos esa secuencia, que está disfrazada de ese tiempo de carga con ese elevador. Pues llegaron a una zona donde no es recomendable venir, si te dan miedo las hormigas. Ya que como pueden ver, en este tamaño no sabemos que comen, pero son verdaderamente enormes. Espero que no tengas miedo a los insectos, porque vas a encontrar a montones aquí abajo. Vamos a ahorrar rápidamente dos cosas, que realmente son muy sencillas. Ahí es esta ronadora. Lo que sigue se encuentra aquí adelante. La grasa. Y como pueden ver, esa hormiga de ahí arriba no le interesa mucho, que nos hayamos llevado a eso. Ahora bien, como pueden ver, nos encontramos una vez más junto a una zona subterránea, que es bastante grande. Y esta será la segunda que encontremos enseguida en orden de nuestra guía. No se preocupen, como siempre en su momento vendremos a explorarla. Ahora, para continuar, nos vamos a dirigir de nuevo a donde empezó nuestra aventura. Para hablar también con ese hombre de la máscara blanca. ¿Cómo se encontró? Te lograste a través de esa caja toda la caja hacia Stormvale. Y de nuevo te acercaste a la mesa de la mesa de la mesa de la mesa de la mesa. Mis sincerestas felices. Pero... ¿Cómo encontraste la mesa de la mesa de la mesa de la mesa? Oh, no tienes que decirlo. Antes, el table era lleno de venerado warriors, pero ahora es home a puf-chests y has-beens. I fear que has sido muy decepcionado. No te culpamos. Pero aún, el table tiene sus perks. ¿Por qué no un seat? Fly straight and true, so to speak. Ah, then you're interested. A wise choice, indeed. To join the round table proper, you must acquire a great rune and request audience with the two fingers in the inner chamber. They are the purported masters of the grace that guides your kind, but tarnished. Hmm. Yes. Pay them a visit, so that you may see for yourself. Challenge Godric the Grafted, Lord of Stormvale, to acquire a great rune. Decrepit he may be, but a demigod he remains, and of course, an inheritor of a great rune. Worse yet, I hear old Godric's acquired a ferocious new toy to graft. So, prepare for the worst. Now we've finished talking about his little tracks. That character has an appearance of a little bit of traditional. We're going to go to this area, which we've already gone through one time ago, to grab a weapon. But now, we're going to take a sec, Y aprovechar una vez más una especie de puerta, por así llamarlo Para teletransportarnos a otro lugar Ahora bien, previo a eso le recomiendo equipar dos cenizas de guerra La primera ceniza que le recomiendo equipar es el paso del sabueso Ya que luego nos va a facilitar mucho lo que a continuación vamos a hacer Y la siguiente que le recomiendo es la ceniza de guerra de gravedad La cual obtuvimos en el episodio anterior Realmente pueden equiparlas en las armas que quieran, no es por sucesivamente en alguna de estas Cualquiera que les permite equipar estas dos cenizas de guerra será más que suficiente Llegamos aquí, simplemente vamos a aniquilar a todo Si tienen la antorcha ahuyenta bestia, los perros prácticamente serán un paso en el parque Y únicamente tendrán que preocuparse por estos tipos Realmente siendo el único peligro es de la antorcha Uy, que me quema, uy, que me quema, uy, que me quema Aquí también tengo una Ya me estoy tratando de quemar Como pueden ver los perros Al usar la antorcha No huyan de nosotros Haciéndonos muy fácil nuestra tarea Veamos todo lo que nos encontramos No huyan de nosotros Realmente lo único que vale la pena en toda esta zona Realmente es la llave de la espada de piedra Una vez hemos eliminado todo, vamos a descender por aquí Y vamos a eliminar unas ratas que nos van a estar ahí estorbando para De esta manera no tener que estar lidiando con ellas Ahora si con todo limpio Abrimos la puerta Y vamos a abrir este cofre Bueno bien, apenas llegamos podemos salir de este cofre Y les aviso una vez que siguen a morir No se preocupen porque van a reaparecer en esta zona Una vez lleguemos aquí Vamos a equiparnos con el arma Que tenga equipada la ceniza del sabueso Para así poder avanzar más rápido Al usar la ceniza nos va a permitir poder esquivar unos ataques No van a tardar en lanzarnos Simplemente se tiran por aquí Y de esta manera llegamos a la gracia Del lado derecho tenemos un pequeño material Para gruffear nuestra arma Cuando estamos afuera ya vamos a nuestro fiel por ser Y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos aquí a un costado Más o menos por aquí No se preocupen por los enemigos Pasen de ellos Y ahí pueden ver uno de esos enormes corazones de dragón Todos bizarros Nuestro objetivo es esto Son las cenizas de esos molestos perros Y podemos ascender la gracia Y resetemos el agro Ahora bien, nuestro siguiente objetivo Se encuentra aproximadamente por aquí Y después nos vamos a dirigir aproximadamente aquí Todo este lago está lleno de veneno Entonces si ustedes empiezan a terminar por aquí Van a encontrarse con la mala experiencia De llenarse de ese desagradable estatus de todo el hombre Ahora bien, nuestro objetivo son esas marcas invisibles que vimos hace un momento Que ahí ven Ya que eso es uno de esos escarabajos invisibles Pero con ayuda de la ceniza de guerra Como pueden ver podemos fácilmente obtenerla Se trata del armamento de veneno Que como su nombre lo dice Coloca veneno en el arma Pero bien, si esos guys se los llegan a pegar Lo más seguro es que nada más los aturan momentáneamente Pero eso es todo Como pueden ver aquí todo es enorme Incluidos los bonitos escarabajos Continuamos por aquí Y ese es nuestro objetivo final Pero previo a eso Vamos a seguir derecho Vamos a bajarnos rápidamente del caballo Con cuidado no caernos Agarramos esto Agarramos caballo Y a ver si vamos a donde marcamos Como pueden ver hay varias de esas plantas venenosas Y seguimos por aquí derecho Hasta encontrar esta iglesia Y descendemos Pasando de todo Abrimos la puerta Y una vez entramos aquí Tenemos acceso a la onda de piedra Un hechizo de gravedad bastante fuerte Con el cual podemos básicamente Utilizarlo por casi todo el principio del juego Ah, tú de nuevo, ¿no? El recusante envió un lackey ¿Puedes creer que me invitaron a acompañar a ellos? Ahora, después de lo que ellos hicieron? No puedo creerlo en mí mismo ¿Están creer que me hubiera un tonto? Te podrías ser sorprendido a aprender ¿Por qué? No puedo creerlo en mí mismo ¿Por qué? No puedo creerlo en mí mismo La historia de la casa de Oslo es contada en sangre, después de todo. Saludos. Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Roderica. Debería haber dicho más tarde. ¿No es este lugar impresionante? La tienda de la tienda. Las cuartas de las dos dedos. Y reunirnos de los campos que desean ser un rey de Eldrador. Nunca sabía que la guía que nos enviamos a la tienda. Tenía tantas ricas fantásticas. Aunque... Es todo un poco para mí, en verdad. Estoy aún buscando mi propio propósito. Bueno. ¿Dónde has estado? Yo te he llevado a darme un poco. ¿Puedo lanzar tu propia? La chica que tu traes aquí... Ella se cayó y puede no ser un brazo. Pero ella tiene un regalo... ...para la espiritualización. Yo vi otra como ella hace mucho tiempo. Sus ojos se comprenan el mismo hue. Es todo un poco para mí, en verdad. Estoy todavía buscando mi propio propósito. ¿Estás diciendo que me tengo algún tipo de hermosa? No me crees. Pero si tengo este talento, y Dios sabe que sería mi primer, supongo que debería intentar honrarlo, ¿no? Voy a pedir el Señor Huyg para enseñarme. Me parece que me parece intimidante, y no tiene amor para nosotros, pero sé que está aquí, en la tienda de la tienda de la torre, así que puedo decir. Es un espíritu gentil, debajo de todo. ¿Vale ya? No importa. La chica. Bueno, ¿qué es de ella? ¿Estás de tu mente? ¿Quién quedaría con un maldito bruto que solo sabe cómo smithar? Absurdo. Además, nunca hubiera de acuerdo con eso. No me confío. No me confío, pero sé cuando algo es demasiado bueno para ser verdadero. No me confío. 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 Gracias.